La historia clínica digital en movilidad es una innovadora aplicación desarrollada por la empresa pública de emergencias sanitarias de Andalucía con el objetivo de facilitar las intervenciones de los profesionales sanitarios fuera del ámbito hospitalario y aumentar la seguridad para el paciente. Mediante una tablet PC, el profesional tiene acceso desde cualquier punto de la comunidad y en tiempo real a los datos clínicos de los pacientes que van a ser atendidos y cuando es posible, incluso antes de llegar al lugar de la asistencia. 061, la tienda de Arancha, ¿en qué podemos ayudarle? Buenas tardes. Sí, ¿qué dirección? Cuando el centro coordinador registra una emergencia, el profesional sanitario recibe en su dispositivo la información disponible sobre el paciente, pudiendo consultar su historial clínico desde la ambulancia. Si no pudiera ser identificado previamente, al llegar al lugar de la asistencia podrá introducir la tarjeta sanitaria del paciente en la tablet PC para tener acceso a su historial. Para nosotros las ventajas de cara al paciente es que podemos conocer antes de llegar a verlo, datos sobre sus antecedentes clínicos, enfermedad actual, la medicación que toma, alergias y su registro de voluntad anticipada, con lo que podemos conocer las voluntades de ese paciente en sus últimos momentos. Además, nos facilita acceder a unas guías farmacológicas, a información sobre las vías más adecuadas de administración de fármacos, a guías de actuación en procesos asistenciales y todo esto contribuye a mejorar la seguridad clínica del paciente, permitiéndonos posteriormente evaluar la calidad de nuestra asistencia. La HCDM está integrada y registra las constantes vitales y pruebas diagnósticas de los pacientes para que el hospital pueda consultar en tiempo real, por ejemplo, el resultado de un electrocardiograma antes incluso de que el paciente cruce la puerta de urgencias. Esto permite al centro hospitalario prepararse para su recepción y acortar tiempos, lo cual resulta clave en casos de ictus, infartos o traumas graves. Por otra parte, mejora la continuidad asistencial y de cuidado, ya que registra la actividad del médico y del enfermero que participa en la asistencia, quedando registrado en las historias de salud del ciudadano. Esta información puede ser consultada por todos los profesionales del sistema sanitario. La aplicación se ha desarrollado en módulos que pueden ampliarse según las necesidades. La tablet PC cuenta con un módulo de asistencia en urgencias y emergencias, otro para enfermería gestora de casos y un tercero para situaciones de catástrofe. La HCDM cuenta, además, con dos visores de actividad en tiempo real que permiten consultar la información desde cualquier punto y con una serie de módulos destinados a la gestión administrativa de la información, con el objetivo de evaluar la calidad del servicio, recabar datos para la investigación, mejorar la gestión de recursos y gestionar la reposición del material médico, entre otros. En la realización de este proyecto se han tenido que resolver algunos de los retos a los que habitualmente se enfrentan los sistemas de información sanitaria, como pueden ser la integración con sistemas de información externo, como la Historia de Salud Única de Andalucía, o la creación y diseño de una interfaz gráfica de usuarios muy cuidada, que permite a los profesionales tanto la visualización de información de forma rápida, como el registro de información nueva de forma ágil y eficaz. Todo ello en un dispositivo RAC o robusto, preparado para trabajar en condiciones extremas y que es capaz de trabajar sin conexión de datos. Esto requiere que el dispositivo sea capaz de almacenar información y volcarla una vez que las comunicaciones están disponibles. Desde Indra Software Labs Málaga estamos habituados a trabajar en proyectos de ámbito internacional y podemos señalar que gracias a la implicación de los profesionales del mercado de sanidad de Indra y sobre todo de los profesionales de EPE, se ha conseguido un producto excelente. Implantada con éxito en el sistema sanitario andaluz, la HCDM es una aplicación muy versátil a la que se le pueden incorporar nuevas funcionalidades para dar respuesta a todas las necesidades del ámbito de las emergencias extrahospitalarias. La historia clínica digital en movilidad ha hecho la información 100% accesible, consiguiendo que la atención en ambulancia esté conectada con el resto del sistema hospitalario, con un doble beneficio, facilitar la intervención de los profesionales sanitarios y aumentar la seguridad para los pacientes.